... Durante el mes de enero de 1928, Inglaterra fue noticia. El 1 de enero, la ley del gobierno colonial británico prohibía la esclavitud en Sierra Leona y unos días más tarde el Támesis se desbordaba a su paso por la ciudad de Londres, en lo que fue una de las inundaciones más grandes de su historia. Incluso el foso de la Torre de Londres, que había sido vaciado en 1843, volvía a inundarse. En febrero, además, una tormenta de granizo mataba a 11 personas. En el mes de julio, tanto en Gran Bretaña como en Irlanda del Norte, las mujeres obtenían el derecho a voto. En Italia, durante la inauguración de una feria en Milán, el 12 de abril, tenía lugar un atentado con bomba contra el rey Víctor Manuel III, con el resultado de 17 transeúntes muertos. Ese mismo mes, un terremoto destruye la ciudad de Corinto. El 23 de mayo, en Buenos Aires, una bomba en el consulado italiano provoca 22 muertos y 41 heridos. Ese mismo año, el mismo en el que Federico García Lorca publicaba su romancero gitano, los europeos seguían viajando hacia América en busca de un futuro mejor. Los que llegaban a Argentina estrenaban en Buenos Aires la popular línea del colectivo 59, y el dirigible Zeppelin volaba por primera vez. En esos días, Walter Donaldson y Gus Kahn componían para un musical que se estrenaba ese mismo año la canción de Jazz y Blues, Making Goope, que interpretaría Eddie Cantor. Se trataba de un aviso a los hombres sobre la trampa que suponía el matrimonio. Comenzaba con la celebración de una boda para después continuar con la luna de miel, la felicidad que lleva a hacerse cargo de unos hijos, para, finalmente, terminar con un divorcio. Escuchamos hoy una versión de la conocidísima Doris Day. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous.